Tengo una amiga que está separada y tiene dos hijos. Ella debe llegar a la casa a atender sus obligaciones de mamá y siente que no tiene una forma de liberar tiempo para ella y para sus hijos porque el colegio donde ella trabaja no le permite ese espacio para evaluar trabajos. Yo la entiendo porque nos pasa muchas maestras. Entonces, uno está, por ejemplo, con el curso y tiene todas las asignaturas al tiempo. Entonces, uno tiene solamente el tiempo de educación física y eso, porque a veces uno es la profe de matemáticas, de educación física, de ciencias, de sociales, de todo. Entonces, ella, esta profe, esta amiga mía, separada además, que le toca una vez más duro, yo la entiendo perfectamente, pues no tenía esa forma de liberar tiempo para ella, para los hijos, porque el colegio donde ella trabajaba no le permitía ese espacio, como les decía, para evaluar los trabajos, las tareas, los exámenes y todo lo que asignaba a los estudiantes y mucho menos tiempo para diseñar nuevas estrategias técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces, pon mucha atención y anota ahí. Yo le sugerí realizar una lista de las actividades que había hecho el último mes para evaluar y que en una tabla marcara con un checkmark o un cotejo aquellas que realmente habían permitido evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y con una X, las que fueron solamente actividades vacías, por así decirlo, como de relleno y que no le sirvieron para evaluar lo que ella quería evaluar y que además la obligaron a llevarse súper montones de trabajo para la casa. Sorprendentemente, ella encontró que la mitad, escúchame bien, la mitad de las actividades de evaluación que ella había aplicado realmente fueron pertinentes y le sirvieron para evaluar que las otras fueron puro activismo, que fueron para que los niños no molestaran, que fue que se le olvidó preparar algo y hizo un quiz para tenerlos ocupados mientras organizaba algo. Entonces, ella señaló súper sorprendida que estaba pues, con ese hallazgo, estaba pues aterrada porque decía, ¿cómo así que la mitad de las actividades que hago de evaluación son activismo? No sirven para nada. Y sí me las estoy llevando para la casa calificar y todo. Entonces, le expliqué que debemos diseñar actividades específicas para cada resultado de aprendizaje que se quiere evaluar. Eso lo dije también ahorita en la última conferencia que estuvimos. Para cada resultado de aprendizaje, ella debe diseñar actividades técnicas que le permitan evaluar cada resultado de aprendizaje. Y además le dije que diseñara una secuencia de evaluación como lo hacemos para planear las clases y las unidades, que hacemos una primera parte, una secuencia didáctica para las clases, que entonces hiciera lo mismo con los procesos de evaluación, que hiciera una secuencia didáctica de evaluación. Ella me dijo, me parece buena idea. Le dije, no, además es demasiada buena idea porque te va a permitir no improvisar y poder realmente evaluar lo que queremos. Entonces, ustedes podrían diseñar algo como esto. Ahí está la diapositiva. Entonces, lo que le dije a mi amiga es que colocara en una columna los resultados de aprendizaje que quiere evaluar a los estudiantes y que vaya colocando técnicas y actividades de evaluación por resultado de aprendizaje. Ya luego de ahí puede diseñar una secuencia de evaluación paso a paso. Primero que haga evaluación diagnóstica, luego haga una evaluación continua de carácter formativo y luego haga una evaluación final o sumativa que recoja todo el proceso. Eso ayudó muchísimo. Le ayudó muchísimo. Y ustedes no vieran, ustedes vieran cómo está esa mujer súper agradecida porque ya dice que está evaluando muchísimo menos y que efectivamente ha liberado tiempo para ella y para su familia.